La música en mi cuerpo está Y lloro solo al escuchar Las notas de un arpa tocar llanera Sientes tu cuerpo vibrar Al ver sabana y corral Cantas con un zapatear llanera Porque llanera me hizo Dios Como un regalo Para estar interpretando Las dulces notas majestuosas de mi llano Y siento en mi sangre pasar El trote de un potro que va Llevando en su galope Las notas que se rompen Con el canto al becerrear Y siento en mi sangre pasar El trote de un potro que va Llevando en su galope Las notas que se rompen Con el canto al becerrear Llanera 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 Sientes que al interpretar pasajes te hacen recordar La forma más dulce de amar a Llanera Si el cuatro tocas al cantar y sientes un contrapuntear Si bailas con un cordón de a Llanera Porque Llanera me hizo Dios como un regalo Pones para estar interpretando las dulces notas majestuosas de mi llano Y siento en mi sangre pasar el trote de un potro que va Llevando en su galope las notas que se rompen con el canto al becerrear Y siento en mi sangre pasar el trote de un potro que va Llevando en su galope las notas que se rompen con el canto al becerrear Llanera, Llanera, Llanera Llanera, 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 Llanera Gracias por ver el video.